En el primer periodo de sesiones de la sexagésima legislatura y tras la controversia que ha generado la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, la bancada del Grupo Parlamentario del PRI reafirmó estar a favor de la construcción de esta obra en el municipio de Texcoco. Las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional reconocemos en el nuevo Aeropuerto un motor de desarrollo nacional y el detonador del país próspero y justo que todos queremos. Minutos más tarde, los diputados del Grupo Parlamentario de Morena se opusieron a esta obra, argumentando que de llevarse a cabo se estaría realizando un ecocidio en esta zona. Nuestra única labor es representar al pueblo. No venimos a representar los intereses de empresarios, que es lo que hoy se está haciendo aquí. Y no estamos dispuestos a poner nuevamente un FOBAPROA en este país y un rescate, porque hoy por eso los inversionistas están en duda, porque saben que si el Estado no invierte en la reconstrucción o si no invierte en la construcción de este aeropuerto, esa obra no va a tener un buen fin. El diputado priista Marlon Martínez mencionó algunos de los beneficios de este nuevo aeropuerto, el cual pone al Estado de México como el punto central del país. De construirse el Nain, será el segundo aeropuerto más importante del mundo. Colocará al Estado de México como el corazón económico y logístico del país. A pesar de ello, los morenistas resaltaron que este aeropuerto, más allá de beneficiar a los mexicanos y mexiquenses, solo beneficiará a unos cuantos más que aún siguen en el poder. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y sobre todo la Aerotrópolis no contemplan brindar servicios de infraestructura a la población actual. El plan maestro del nuevo aeropuerto contempla infraestructura social, pero para las nuevas viviendas, negocios y corporaciones tipo Santa Fe, pero no para las actuales comunidades de los municipios circunvecinos al nuevo aeropuerto. Por lo anterior, el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha a partir de este jueves y hasta el domingo 28 de octubre del presente año, una consulta popular en la cual la ciudadanía podrá participar en la decisión de si se llevará a cabo o no la construcción de este nuevo aeropuerto. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.